Antes de la concentración de ayer, expresaron vecinos y comerciantes del sector de General Velázquez. A lo largo de las dos cuadras, las murallas fueron tapadas de consignas políticas, con daños para los moradores, en su mayoría de condiciones modestas. Dos colegios sufrieron también las consecuencias de estos grupos, quienes sin el más mínimo respeto a la propiedad, lo usaron de medio de expresión para odiosidades. Utilizaron las murallas para llamar a la violencia con armas o sin ellas, dejar impresas groserías, reflejando una vez más su falta de espíritu democrático y carencia de patriotismo al utilizar consignas, en su mayoría, extranjeras. Tampoco se libraron obras de servicio público que fueron destruidas como nuevas muestras de vandalismo. Es contra estas acciones que los vecinos reaccionaron airadamente. Un vandalismo que no tiene precedencia, ¿qué otra cosa? Tiene que ser gente desalmada, gente que no tiene crédito, que no piensa en nada. Destruir lo que no es de ellos nomás. Es algo increíble y creo que se debería arreglar mejor las cosas y no hacer estas clases de barbaridades para criminal, nada más. De lo que han dejado del desorden, del destrozo de nosotros. Yo creo que es un verdadero vandalismo, porque yo creo que el colegio no le prestaba ninguna utilidad para lo que hicieron. El principal problema radicó cuando se subieron al techo. Iban a comenzar a encender unos neumáticos, la cual la prueba está ahí a la vista. Es un herejero más grande. Nosotros sacamos la mugre, nos preocupamos para pagar las cuotas que se pagan de centro de padres. Para que tengan limpio aquí, imagínense lo que vienen a hacer. Ahora el señor Lavandero dijo que él iba a pagar todos los daños que pasaran. Así que a él lo vamos a hacer que venga y que venga a pintar él. Él que trate lo posible de pintar. Porque esto es una herejía de lo más grande que han hecho. Una polémica periodística provoca la concentración de ayer. Diversos medios interpretan en forma diferente la asistencia al acto convocado por el PRODEN. Algunas de las cifras manejadas por agencias y medios informativos aparecen especialmente abultadas al referirse a la cantidad de manifestantes que se concentraron a lo largo de poco más de una cuadra. Las siguientes imágenes captadas desde un helicóptero pueden ayudar a dilucidar la polémica. Falta un cuarto para las nueve de la noche. Debamos ahora un momento internacional. El gobierno izquierdista de Nicaragua ordenó la total evacuación de los 25.000 habitantes del puerto de Corinto debido al gigantesco incendio que afecta ya a cuatro estanques de combustible. El siniestro se inició la noche del lunes luego de un audaz ataque cometido por comandos de la guerrilla antisandinista. Un proyectil lanzado desde una lancha rápida alcanzó un estanque que contenía un millón 600.000 galones de petróleo. El fuego se extendió rápidamente a otros depósitos con aceite, acetona y otros que provocaron llamas de hasta 65 metros de altura. El gobierno marxista de Nicaragua solicitó la ayuda de técnicos cubanos, mexicanos y colombianos para combatir el siniestro. Corinto, que está a 150 kilómetros al noroeste de Managua, es el principal puerto comercial nicaragüense. La imagen que llega desde los Andes, en esos primeros minutos en los que jugó muy bien el cuadro dueño de casa tras Andino frente a la Católica. ¿Cómo se salva, cómo se defiende el cuadro cruzado? No estamos repitiendo el córner, sino que esta es la jugada que viene. Y ahí está Benjamín Pérez, 12 minutos para anotar el único gol del partido. Luego presionó a Universidad Católica, pero no fue capaz de conseguir la paridad. 1 a 0 terminó el partido. En el Estadio Nacional, Luis Santibáñez reencontrándose con el triunfo en el equipo que lo llevó a la gloria, San Felipe. Y en esta jugada, mala aplicación de la ley de la ventaja, porque Puyol convierte. Sin embargo, el árbitro sanciona el tiro libre cuando trataron de agarrarlo del brazo de la camiseta. Ejecuta el propio Puyol y qué bueno que haya puesto justicia en la jugada, que haya hecho el gol. Gana San Felipe a Palestino por 1 a 0 en el partido preliminar de hoy. Y ahora estamos en Valparaíso, en el Estadio Municipal de Playa Ancha. Wonders le gana a Atacama por 2 tantos a 0. A los 10 minutos anota Morales el primer gol para el conjunto porteño. El uruguayo Morales, qué buen golpe de cabeza, anticipando a toda la retaguardia del equipo de Atacama. A los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Atacama jugaba con 10 hombres por expulsión de Escanilla, consigue el segundo gol. El juvenil Alvear con ese gol inesperado, sorprendente, porque le da con pie izquierdo al primer pago. Es decir, nada pudo hacer el arquero González. Qué golazo el del chico Alvear para una buena victoria de Wonders por 2 a 0 en su casa frente a Atacama. Concluimos el informe futbolístico con la noticia más destacada que llega a través de los teletipos, desde el exterior. Guillermo Cañedo, uno de los integrantes del Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de Fútbol 1986, ya comunicó a la prensa la fecha de inicio del Campeonato Mundial del 86. El campeonato se inaugura en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 25 de mayo de 1986. Son cabezas de serie ya designados para este campeonato los siguientes países. México como país organizador, Italia como actual campeón del mundo y Brasil por ser el país de mayor atracción en el fútbol mundial. También se barajan los nombres de Alemania Federal y Argentina para un cuarto grupo para ser cabezas de serie. El Mundial ya está en marcha con tanta anticipación. Son las 9 de la noche y un minuto. Taxibús volcó espectacular. El hecho ocurrió a las 11 cuando una liebre del recorrido atobaraba las rejas, se volcó luego de estrellarse contra un paradero de peatones. En la acción resultó herida de gravedad la menor de 16 años, Heredia Helrich López, quien se encontraba en lugar esperando locomoción. El chofer de la liebre, Víctor Salgado Villardiu, manejaba a exceso de velocidad y perdió el control de la máquina cuando ésta patinó sobre el agua que había caído a la calzada desde el parque Tobalaba. Además, los neumáticos traseros de su vehículo se encontraban totalmente gastados. Con heridas menos graves quedó Georgina Castillo Carvajal, pasajera del microbus. Un bus de pasajeros fue incendiado y destruido totalmente anoche como consecuencia de la acción vandálica de desconocidos. El suceso ocurrió en la comuna de Puente Alto y afectó al bus patente RSG 318 de propiedad de Oscar Mancilla Quintero. La versión policial indica que dos sujetos, premunidos de armas largas, intimidaron al conductor y lo obligaron a salir de su ruta. Luego, en una cancha de fútbol ubicada en circunvalación con Holanda, rociaron el bus con parafina y le prendieron fuego. La máquina, avaluada en 5 millones de pesos, resultó totalmente destruida. Los desconocidos se dieron a la fuga. Mañana, que es el día hábil, tomaremos todas las medidas del caso para seguir una acción judicial contra aquellas personas que realmente sean las culpables. La decisión norteamericana sobre el Golfo Pérsico, la venta de armas francesas a Irak, las amenazas de Irán y lo que esta situación puede significar para la paz mundial, en este análisis con Igor Entrala. Buenas noches. Arabia Saudita anunció hoy la misma decisión que Estados Unidos. No permitirá que Irán cierre el acceso al petróleo del Golfo Pérsico. Por el Océano Índico navegan a esta hora unidades anfibias de la Marina de los Estados Unidos hacia el estrecho de Hormuz, por el cual pasan 8 millones de barriles de petróleo al día. La misión de los 2.000 infantes de Marina sin pedir que Teherán cumpla su amenaza de bloquearlo. Como represalia porque Francia entrega a Irak 5 sofisticados Super Extendard provistos de Exocé superprobados en el Atlántico Sur. Irak ya posee Mirage y helicópteros Super Freon, pero no tienen la capacidad ofensiva de estos nuevos aviones. Con ellos dispondrá de una fuerza disuasiva que puede convertirse en una amenaza de asfixia económica para Irán, porque puede descorazonar a los armadores y aseguradores marítimos de enviar sus petroleros al terminar de la isla de Khark. Ahora, si la teocracia que gobiernan los iraníes intenta cumplir su amenaza de clausurar Hormuz y Estados Unidos lo impide, puede desatarse la conflagración que hace tres años y al iniciarse la guerra se consideró inminente. Los soviéticos están apenas a 600 kilómetros como resultado de su invasión a Afganistán. El conflicto, que sigue siendo toda una bomba de tiempo, comenzó el 20 de septiembre del año 80 y tuvo su origen en una disputa de soberanía sobre el estuario de Shad al-Arab. En tres años, destruyó la industria petrolera iraní e iraquí y amenazó los esfuerzos de Saddam Hussein, socialista elegante, por ocupar el papel de policía del Golfo que Irán tuvo en los tiempos del Shad. El encarnizado enfrentamiento, que ya costó cerca de medio millón de vidas, terminó por cansar a medio mundo y se convirtió en una de muchas guerras olvidadas. Pero ahora, el Ayatollah Khomeini amenaza con poner candado al Golfo porque, a su juicio, la decisión francesa es una intervención manifiesta. La embajada francesa en Teherán sufre las consecuencias. Esta mañana, estudiantes y guardias de la revolución gritaron frente a su edificio, muera Francia. De Yapa agregaron, y Estados Unidos también. Como la policía no los dejó pasar, se desquitaron pintando consignas en el consulado de Italia que quedó al frente. Llevaban carteles con la frase más reciente de Khomeini, Occidente no tendrá una gota de petróleo si le entrega armas a Irak. El director de plegarias de la Universidad de Teherán, que se llama Mohamed Vaguer, se sumó, dijo, el gobierno y el pueblo están dispuestos a impedir la entrega de los aviones y a bloquear Hormuz para que ni una gota de petróleo pase por allí. Los franceses serán castigados. Mientras se informa a esta hora que Irak hundió hoy dos buques de guerra iraníes, persiste toda una pregunta. ¿Por qué el gobierno socialista de París permitirá a los iraquíes disponer de un arma tan sofisticada y moderna como los super-etendar? Creo que París resolvió ayudar militarmente a Saddam Hussein con la esperanza de impedir que un triunfo de Khomeini provoque tal alteración en el Islam que rompa el equilibrio político con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!